Ahora pasamos al resumen de las noticias internacionales con Katherine Fermín. La sonda china ha enviado a la tierra la primera imagen de la cara oculta de la luna después de su histórico aterrizaje en esta zona desconocida. Según Damasco, unos 400 miembros de la milicia han abandonado esa zona del norte del país en las últimas horas. Dos mujeres de 42 y 44 años han entrado finalmente al santuario de Sabarimala en el estado indio de Kerala que tenían durante siglos el acceso prohibido a todas las mujeres en edad reproductiva. El número de fallecidos por derrumbe parcial de un edificio residencial en la ciudad rusa ha aumentado a 38 este 3 de enero. Entre los fallecidos se encuentran seis niños. Según las autoridades, 21 de los muertos han sido identificados. En las internacionales, Katherine Fermín.